Buenas, la ranita actualmente tiene problemas con algunas prendas 3D, lo que ha hecho que el creador mejore el personaje y lo resuba nuevamente, así que esperar a que se apruebe de nuevo para que se dé fecha de su lanzamiento. Aquí algunos paquetes dinámicos gratis, como ya saben, estarán en la descripción del video. Lastimosamente el lindo Capicoco no está disponible por ahora, posiblemente tenga un límite diario o probablemente esté fuera de venta por el momento. Si sale más información, les haré saber. Aquí algunos accesorios que serán gratis del YouTuber Waffle, por ahora se espera a que se llegue a la cantidad de suscriptores que pide para que se lancen oficialmente. Ya está disponible este accesorio en este juego, de lo único que sé, es que se conseguirá en esta máquina haciendo algunas misiones. Tenemos dos prendas 3D que serán gratis en este evento, lo malo es que aún no hay fecha de cuando estarán disponibles. Si no alcanzaste a tener alguna copia de este limitado, te dejaré el Discord del creador UGC que está dando los códigos para que puedas tener una copia, ya que por ahora no hay código nuevo para que puedas reclamar en este juego. Y si te preguntas cómo se reclamará, pues, al entrar al juego deberás de poner esto en el chat, luego elegir este. Y aquí pondrías el código. Y para terminar, tenemos 100.000 copias gratis de este accesorio en este juego. Posiblemente se habilite el 6 de septiembre como los demás ya filtrados. Y recordarte que este tiburón estará disponible a la 6PM EST. De momento sigo sin saber en qué juego se conseguirá, así que estén atentos al creador UGC si quieren conseguirlo. Bueno, eso es todo de momento. Bye bye.